Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Queremos saludar a la audiencia que nos hace el favor de vernos y de escucharnos cada semana o cada quince días que presentamos este programa, este podcast de Patrimonio Cultural. Y ahora vamos a iniciar con lo que es la quinta temporada de podcast. Nos hemos esforzado un poquito gracias a compañeros del ayuntamiento que nos facilitaron aquí la locación, que es el Museo de la Ciudad. Y luego hicimos venir a Emanuel Jiménez de su estudio aquí con su equipo para obtener esta producción del podcast. Este día vamos a tratar un tema que muchas veces para algunos ha quedado olvidado. Ustedes recordarán que en meses pasados desafortunadamente perdieron la vida dos expresidentes municipales, que fue el profesor Mario Pérez Hermeño, y el chacho Rigoberto González Martínez. Les dedicamos parte de una revista. Vamos como un pequeño homenaje. Y en esta ocasión, debido al tema que estaba transitando en ese momento, recordamos la vida y obra del difunto Arturo Bayardo Casillas, médico oftalmólogo que se vino de Guadalajara a ejercer en Tepatitlán, casó con una chica de Tepatitlán y aquí hizo su carrera profesional. Desafortunadamente, él perdió la vida estando en funciones como vicepresidente en la administración 95-97 con Rigoberto González Martínez, con el chacho. Él perdió en la vida en un accidente de una avioneta que él manejaba, y aquí están para narrarnos más o menos los hechos. Cuando esta persona tuvo el accidente, pues, si recordamos un poquito, fue de uno de los huracanes que más daño han hecho al territorio mexicano y también al sur de los Estados Unidos. Y ya le tocó dramáticamente perder la vida en ese viaje. Quiero, nos sentimos muy orgullosos de que cuando faltó, cuando se accidentó el doctor Arturo Bayardo, pues, lo que era Protección Civil o lo que era Roja de Oaxaca, porque ya fue el accidente, pues, las cuadrillas o los socorristas de aquella entidad no pudieron localizarnos. Y lo que nos da mucho orgullo de que una cuadrilla de socorristas y rescatistas de Tepatitlán hicieron al recorrido hacia el suroeste, hacia Oaxaca, para buscar los restos de la avioneta y los restos de los cuerpos que iban con... del difunto Arturo Bayardo y de los acompañantes. Por eso le damos la más cordial de las bienvenidas a... familiarmente hablando a Chavo Huerta, a Salvador Reyes y a Moisés Reyes Martín del Campo. Ellos fueron parte de la cuadrilla o parte de los socorristas, rescatistas que acudieron a prestar ese auxilio, a hacer esa búsqueda heroica, porque ustedes no conocían el territorio de Oaxaca, posiblemente no tenían experiencia en montaña o de repente no tendrían equipo. Les damos la mano cordial de las bienvenidas. Chava, buenas noches o tardes. Buenas noches. Pues sí, así es. No tenemos experiencia en rescate de media voltaña. Acabamos de estrenar un equipo que nos habían donado la pista con cuerdas. Me recuerdo que conseguimos cuerdas, camillas de rescate. Y ya tenemos algunas prácticas, pero nada más en zonas bajitas, nada de montaña y nada. Para nosotros fue una experiencia primera vez sin hacer un rescate al cerro de San Felipe, San Felipe del Agua en Oaxaca. En Oaxaca. Sí, cuando ustedes decidieron ir, ¿quién los persuadió? ¿Quién los motivó a ir? ¿Sabían que la avioneta ya se había accidentado? ¿De eso estábamos seguros o todavía no se sabía si estaba perdida o se había accidentado? Para esto, sí, ya sabíamos que la avioneta realmente había sucedido un accidente, porque un vuelo de comercial la reportó que aparecía sobre la una sierra y ya estaba seguro que se había accidentado. Más, no estaba localizada la avioneta, ni tampoco ellos. Entonces, nació de la ida por medio de su familia, de su esposa. Se le pidió el permiso. Hablé con los compañeros de Cruz Roja, estando de comandante el señor Rafael Ruedga y José Luis Lupercio, que eran los encargados de nosotros, los voluntarios. Y así se formó. En dos horas formamos el grupo y se decidió ir. Entonces, nos fuimos en una camioneta que era de propiedad de la misma familia Vallardo, Casillas, del señor Rubén. Nos lleva acompañando el señor Carlos Barba, que era el chofer. El doctor iba el doctor Arnulfo Novoa y los cinco tripulantes, que era Salvador Huerta, Juan Pérez, Miguel Gómez y Moisés Reyes y un servidor, Salvador Reyes. Entonces, nos fuimos de aquí en la tarde, queriendo atardecer, y amanecimos en el aeropuerto de Oaxaca. Llegamos allá alrededor de las siete de la mañana, donde creímos que íbamos a obtener un apoyo. Sí. El aeropuerto nunca nos negó un mapa aeronáutico, pero pues el cual nosotros no podíamos leerlo porque no sabíamos. No sabíamos leer un mapa aeronáutico porque no teníamos conocimiento de lo que era un mapa. Y en aeronáutica, pues se rigen por puntos y nosotros no lo sabíamos leer. ¿Coordenadas y mencionaban números? Sí, allí el mapa aeronáutico nosotros lo vimos y no es como un mapa de la república o de cualquier ciudad. Ellos son puros puntos y son puras coordenadas. Ellos miden muchas cosas por nudos, otras por pies. Entonces, nosotros no sabíamos descifrarlo. Entonces, al llegar allí, el aeropuerto nos comunicó con el comandante de la Cruz Roja de Oaxaca, el cual nosotros lo único que le estábamos pidiendo era que si nos apoyaba con una guía, con un guía. Y cuando ya nos identificamos con él, pues él sintió que como si nosotros fuéramos a desplazarlos a ellos. Y no, nosotros íbamos por el cariño que se le tenía al doctor Arturo Vallardo, no por quererles ganar a ellos, ni por salir en un periódico, ni salir en una foto, ni sentirnos a ellos. El personal, disculpa que te interrumpa, el personal de Oaxaca ya había ido en su búsqueda de... Supuestamente ellos ya habían ido. Ellos ya habían salido. Cuatro días antes que nosotros, pero nunca se lo habían hallado. Pero, de hecho, nosotros nos dijeron que ellos ya estaban allá. Nosotros ni siquiera el equipo de nosotros usamos. Lo dejamos en la camioneta, porque si ya había un grupo de Cruz Roja allá con el equipo de Alta Montaña, pues para qué íbamos a cargar nosotros cosas, ¿verdad? Sí. Y resulta que cuando llegamos nosotros, jamás los vimos a ellos. Ah, no los encontraron. Jamás no los encontramos. Entonces, ¿ustedes se fueron sin equipo? Nosotros nos fuimos sin equipo. Y sin equipo, el primer día llegamos y le dimos 14 horas. Sin tener ningún resultado, el agua nos bajó y la oscuridad nos bajó de la sierra. Nos sacó de la sierra porque no teníamos ni siquiera dónde, con qué hacer un refugio. Entonces, nos regresamos a ese día a Oaxaca. Llegamos todos sucios, que no se nos vieron más que los dientes, aparte sin tierra, y porque no la comíamos. Llegamos a un hotel y el doctor Novoa y Juan Carlos Barba nos hicieron favor de llegar al hotel, porque ellos eran los más limpios, a ver si nos rentaban dos cuartos. Y ya nos pidieron las credenciales por la situación que estábamos viviendo. Nos pidieron las credenciales y con las credenciales de Cruz Roja, pues se le pidió el favor al del hotel, que nos disculpara como íbamos, pues, pero ahí andábamos en un rescate. Nos rentaron dos cuartos en donde nos pudimos bañar, cambiar y secarnos y ponernos ropa seca. ¿Y comer algo? ¿Comer algo? ¿O habían llevado algo de comida? No, el primer día no comimos hasta la noche, que regresamos a Oaxaca. ¿Y no perdieron la moral porque no encontraron restos de la violeta? Se haga de cuenta, nosotros íbamos con una misión de que no nos volvíamos a bajar hasta que no nos encontráramos al siguiente día. Platicamos después de cenar, los cinco, y la misión de entre los cinco fue no nos regresamos de la sierra hasta que no nos hallemos por lo que venimos. Nos fuimos, agraciadamente el doctor tenía amistades ahí en Oaxaca, y una doctora, amiga del doctor Arturo Vallardo, nos consiguió un guía, que es un señor, que fue un señor, un lindo señor, con toda la extensión de la palabra, muy humilde, porque él es nativo de la sierra, y él nos sirvió como guía para meternos a la sierra lo más pronto que se pudiera, para que nos rindiera el día. Era de esos días que no dejaba llover, que no veía, cuando llegaba el agua, no veía nomás que a cuatro, cinco metros, lo más que veía, el señor nos llevó, desgraciadamente, ya Carlos ya no pudo caminar, entonces nos esperamos que se regresara él para que si no se nos fuera a perder una sierra. Ahí descansamos 15, 20 minutos para ver lo que agarrara la guía y que ya no dejara el camino. Para eso, pues todos íbamos haciendo oración, hicimos dos grupos, íbamos tres en un grupo y dos en otro grupo, ellos, Salvador Huerta y Miguel Ángel, se quedaron, porque iba a haber un apoyo con el helicóptero para que los subiera hasta cierta altura del cerro, y de ahí ya siguieron caminando. Entonces, estábamos haciendo oración, cuando se empieza a despejar, ¿qué le digo? Escaso cinco minutos, sí, escaso cinco minutos sale el sol, y nos estábamos nosotros en el cerro. Sí. Sale el sol y se hace como un resplandor, como si nos hayan pasado un espejo por la cara, pues. Y le digo, allá brilla algo el señor, y me dice, tranquilo, no te me desesperes, porque para eso a mí ya me, el señor ya me iba a costar un ratito, porque me empezaron a dar taquicardias por el cambio de, de la altura, y no, y la, el oxígeno allá es puro. Los árboles están verdes, allá lo único que ves en arriba de los árboles es la lama y las arañas, unas arañotas bonitas, tarántulas grandotas, y la víbora, y es una víbora de cascabel que no es grande, que es chica. El viejito, con todo el respeto, él nos guiaba y nos decía, si a la hora que pisen ustedes hoy en el cascabel, abran el pie y súbanlo lo más alto que pueda y no les pasa nada. Bueno, esas son experiencias que él nos hizo vivir, conjunto con él, porque él iba delante de nosotros, y él nos iba abriendo camino para regresarnos, porque él nos iba a quedar con nosotros. Él, él nomás nos iba a encaminar. Sí, él nos iba a llevar hasta donde era el Peñón, que supuestamente por ahí estaba la avioneta, por ahí la marcaban entre la ruta que había dado el reporte del vuelo comercial de Aeroméxico. Entonces, él nos iba a dejar allí, y afortunadamente, después de ver el resplandor, él nos llevó, ¿dónde lo viste? Pues hacia allá. Nos llevó, y nos hallamos un pedazo del ala de la avioneta, incrustado en un árbol, 10, 12 metros de altura. Ahí estaba un pedazo. Un pedacito de ala, y se quedó incrustado en un árbol, ¿qué le digo?, 3 metros abajo de quizás. Es que ya las etapas de los árboles, haga de cuenta que está viendo sus dedos. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Así como que así estaban, como escalerita. Los más altos eran los de al fondo. Entonces, nos hallamos en la segunda etapa, un pedacito de ala que nos resplandeció con el sol. Nos fuimos, se nos, gracias a Dios, se nos quitó, se quitó el agua. Llegamos, y con eso ya seguimos la ruta, porque ya nos empezamos a ubicar por todos los árboles que estaban descopetados con la avioneta. Había dejado una huella. La avioneta, a la hora que pegó en el árbol, perdió una ala. Entonces, la avioneta, en lugar de ir así, con las alas así, pues ya iba de parada, así. Como haga de cuenta, aquí hay un tiburón, como usted lo ve en el mar. Entonces, iba pegando, iba tumbando todo el retoño del árbol. Entonces, nos fuimos, de allí donde estaba la ala, aproximadamente teníamos, yo creo que alrededor de un kilómetro y medio, dos kilómetros adelante, nos hallamos la avioneta, ya accidentada. ¿Esto, como cuántas horas tardaron en llegar tú, cualquiera de los chavas? Nos fuimos a las cinco de la mañana, a las cinco cuarenta arrancamos del cerro, de la falda del cerro, y nos los hallamos a las doce del día. Ah, sí. A las doce del día. ¿Se puede ser que tuvieron suerte? ¿Por qué? Ese día sí. El primer día no tuvimos suerte porque no tuvimos el apoyo y nadie nos iba guiando. Entonces, el primer día no tuvimos suerte por eso, pero nosotros ya, ese día ya lo habíamos platicado, que ya no nos íbamos a venir con la misión de que ya nos íbamos a salir de la sierra hasta no hallarnos, así nos tocara quedarnos a dormir allá. Entonces, ya cuando nos los hallamos, para eso ya teníamos el apoyo de los helicópteros que ya andaban rondando arriba con nosotros, ya nos habíamos puesto de acuerdo, eso lo hizo el capitán Ramiro, que si nos hallábamos la avioneta o algo, como la sierra es tan cerrada que el helicóptero no alcanza a vernos abajo, ni nosotros, nosotros lo escuchamos, más no lo veíamos. Pero llevábamos unas sábanas blancas que si nosotros nos hallábamos la avioneta o los cuerpos, íbamos a subir a un árbol y sembrar la sábana para que se dieran cuenta los de los helicópteros que ya no los habíamos encontrado. Entonces, así pasó, nos encontramos, la avioneta, obvio que no movimos nada porque ya era un hecho que estaban muertos todos. Entonces, no movimos nada, se abrió un claro, se puso la sábana y el helicóptero empezó a sobrevolar con nosotros. Y de ahí estuvo sobrevolando con nosotros alrededor, alrededor. Para eso llegó otro helicóptero y pasaron la sierra porque era más fácil llegar por el otro lado que por donde íbamos nosotros. Y nos llevaron a un médico forense y pues a los señores amables de la judicial. Los señores representantes y amables de la ley. Bueno, luego nos platican de esto, de los señores tan amables de la judicial. Cuando esta avioneta o los doctores Bayardo llevaban una ruta, ¿no? Ellos fueron a Oaxaca y luego estuvieron allí y decidieron volar hacia Veracruz, ¿cierto? Sí, creo que el plan de vuelo, el doctor Arturo Bayardo lo hizo a las 12.30 de la mañana, del miércoles 8 de octubre. Hizo el plan de vuelo salir de Oaxaca hacia Veracruz, el cual nunca llegó a Veracruz y el cual nunca se reportó ya con la familia. Entonces allí fue donde se empezó a sospechar de que se habían accidentado. Porque hablaron a Veracruz y en Veracruz nunca llegó. Sí salió de Oaxaca, pero nunca llegó a su destino final que traía con su plan de vuelo. ¿Y ustedes traían equipo de radiocomunicación? ¿Cómo se estaban comunicando con la gente? No sé si quieras contestar tú, Chava, o quieres decidir tú mismo. Con la gente. ¿Cómo nos comunicamos nosotros mismos? Sí. Cuando empezamos a subir al cerro, hicimos una especie de abanico, que es el abanico. Partimos de un punto y abrimos, por decirlo, 5 o 10 metros de cada compañero y nos íbamos viendo. Unos traíamos silbato, traían uno. Pero así es como íbamos subiendo, pero para ir peninando más zonas. Quiero comentarles que la vegetación que se da allí, perdón, muy cerrada. Allí conocí yo la famosa uña de gato que se da en Centroamérica. Ese cerro tenía por miles. De hecho, nos trajimos muchas enterradas todos en el cuerpo. Sí, sí, fue una odisea de lo que dice mi compa Chava. Lo que pasamos, pues sí, que luego llegamos. Ir al cerro, ver, escalar, pues fue algo que ir abriendo. Y con la lluvia, la parte que nosotros íbamos abriendo camino, ya cuando volteamos un ratito hacia atrás, otra vez se veía, otra vez como que se volvía a rejuntar, no sé. Se nos perdía la huella. Lo bueno que, pues, no claudicamos el primer día. Yo digo que Dios no quiso que nos lo encontráramos ese día, pero estábamos, qué le puedo decir, unos tres, cinco, por ahí kilómetros a donde estaba la avioneta. De donde nos regresamos. ¿Por qué no regresamos? Primero por el clima. Ya no podíamos seguir para adelante. La lluvia era torrencial, había vientos, y aparte, pues, íbamos a, ahora sí, con el espíritu, como dijo mis compañeros, ¿no? Traíamos cuál es el espíritu de traernos al doctor Arturo de Vallardo y a sus acompañantes a Tatepa. Hay una anécdota que sí la quiero comentar. Una persona, este, que ya no está aquí en este plano terrenal, sí nos dijo, si los de aquí se pierden aquí en Tepa, imaginen, van a ir a Oaxaca, pues, allá se van a perder. Cuando regresamos con los cuerpos, este, sí, sí lo encaré, y sí le dije, ¿sabes qué? La misión fue cumplida. No les digo la palabra que me dijo, pero sí me dolió lo que dijo, ¿no? En vez de que nos haya dicho, muchachos, suerte, que les vaya muy bien, ¿no? Pues con eso nos dijo, ah, si aquí nos perdíamos en Tepa, imagínese allá en el cerro. Y sí, misión cumplida, la trajimos. Ahorita le platicamos cómo llegamos. Ah, bien. A ver, tú también, Moisés, algo que nos quieras comentar. ¿Tú tenías experiencia o tenías condición ya para subir a la montaña o a puro energía, a puro corazón? ¿Cómo subiste? Pues mire, desafortunadamente, experiencia no teníamos. No teníamos porque aquí, para una sierra como esa, en realidad aquí no la tenemos. Nosotros llegábamos con la ilusión de subir, rescatar los cuerpos y tope en lo que tope. Íbamos, como dice, a ciegas. No llevábamos equipo, no teníamos comunicación. El primer día sí batallamos mucho porque ni equipo táctico llevábamos. Llevábamos nuestras botas, nuestro pantalón y nuestra camisola. Y vámonos, entramos a caminar como rumbo fijo. Vámonos ahí para arriba y nos empezamos a abrir. Empezamos a caminar y caminar. Y pues sin tener el objetivo, seguimos caminando. Definitivamente llegamos a un punto que ya no podíamos caminar. No se veía, ¿qué le digo? De aquí a dos, tres metros. No se veía tan cerrada que estaba el agua. Afortunadamente logramos bajar ese día todos llenos de lodo, como usted quiera. Llegamos y pues nos rentaron un cuarto donde llegamos, nos bañamos, descansamos un rato, salimos a cenar. Convivimos un rato, regresamos al hotel y ahí nos pusimos de acuerdo que teníamos que lograr el propósito que nos habíamos propuesto. Primeramente Dios, vamos a lograr llegar hasta donde estén y rescatarlos. Nosotros, supuestamente nos habían dicho que la avioneta estaba sobre un árbol, en la cima pues del árbol y nos decían que estaban vivos primero. Y luego después nos dijeron que no, pues es que nos traían, pues fuera de onda nos traían porque unos nos decían que vivos, otros muertos. Nosotros seguimos caminando, cuando logramos llegar al objetivo de la avioneta, pues ya vimos que desafortunadamente pues no había sobrevivientes. Para eso nos habían dicho que iban cuatro personas. Nosotros empezamos a ver así y pues no, no, no veíamos las personas que estaban adentro porque traían mochilas, traía todo. No se veían cuántas personas en realidad estaban. Cuando llegamos al objetivo, lo buscamos alrededor, a ver si había algún sobreviviente o algo que nos pudiera, pues nos pudiera dar orientar. Al no obtener respuesta, pues esperamos a que llegara el Ministerio Público y los agentes, agentes del Ministerio Público. Entonces, los judiciales y todo, logramos hacer un claro, hicimos señas al helicóptero con una sábana, nos lograron localizar y mandaron al Ministerio Público. Para eso, pues ya se había logrado dar con la avioneta. Entonces, la avioneta no cayó, no, no aterrizó, pues, ¿cómo se diría? No arbolizó, ¿cómo se diría? Quedó incrustada arriba en el... No, para eso, cuando nosotros llegamos así, nos habían dicho que supuestamente un vuelo comercial había detectado una alarma donde estaba una avioneta, un avión sin estriado. Y nos decía que estaba sobre, que al parecer estaba sobre la copa del árbol. Pero al llegar nosotros, ya nos dimos cuenta que estaban los árboles tumbados y la avioneta había caído del lado, del lado del piloto. Ah, pero sí estaba... Sí, estaba del lado. Aquí creo que tenemos una foto donde... Aquí es la segunda... La segunda vez donde pusimos las cruces, ahí se alcanza a mirar la avioneta, cómo cayó del lado. Sí, ahorita, sí, sí nos van a poder prestar las fotos para poder pasarlas en la... en el programa. Yo no tengo ningún problema en prestarlas nomás. No, ahorita no, es una, no, 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 es para tomarle una foto, no para llevarnos las fotos. Ah, aquí está. Esto es, al mes y medio que fuimos, así estaba todavía. Pero no vean, ellos no, no, porque mucha gente decía que si se habían perdido en la... Increíble. Que si se habían estrellado en la sierra, que posiblemente carroñeros ya hubieran estado comiéndose los cuerpos. Pero eso no sucedió, ¿verdad? Mire, afortunadamente, la avioneta les sirvió como un refrigerador. Ah, sí. Sí. Los conservó, porque desde el miércoles que ellos se cayó la avioneta, desde el miércoles hasta... Hasta lunes, hasta 14, 8 días, ya tenían 8 días de muertos. Ya tenían 8 días. Era obvio que los cuerpos ya empezaran a descomponerse, pero por... Ahora sí, la avioneta les hizo un refrigerador y los conservó. También por la altura que estaba y por el clima que teníamos. Sí. Como usted dice, sí, sí había animales carroñeros, sí. Ahí conocimos los famosos chacales. Además, ahí nos lo platicó el guía, que era el chacal, que era una especie de... Como de coyote, nomás con la punta más, pero se alimentaba de carroña. También por ahí andaba uno que otro de esos jaguares pintitos, que también los vimos los gatitos. Ah, sí, vieron los jaguares. Sí, sí, habíamos... Lo que le digo que fue... De hecho, cuando iniciamos a subir al cerro, hay una malla que... Y había un letrero que dice, a partir de entrar a esta área, es zona virgen. Y hay animales salvajes en su hábito. Es responsabilidad de que se pasa. O sea, de hecho, creo que abajo era un parque. Es un parque, nada más hasta... Algo así era, pero sí tenía una malla y tenía un letrero por donde nosotros nos pasamos. Pero sí le digo, sí había una posibilidad, una fana, Aníbal Escarruñero, sí lo sabía. Oye, chaval, cuentan que el cuerpo del doctor Rubén, hermano de Arturo, que le llevaba un regalo a su hija que murió con... Que traía una muñeca en sus brazos. O eso fue nada más un decir de la gente, ustedes no vieron. No, mire, al llegar a la avioneta, que fue Moisés Reyes, Juan Pérez, ¿se da? No, Miguel Gómez y tu servidor, Salvador, fuimos los que llegamos a... Nos hallamos los cuerpos. Ellos iban un poquito más arriba que nosotros. Entonces, nosotros tres llegamos al lugar de donde estaba la avioneta. O sea, no es cierto que traía una muñeca en las manos. No es cierto. Sí traía una muñeca y un vestido para su hija. Pero los traía en el equipaje. Lo mismo el doctor Arturo, también cada vez que salía le traía algo a su señora. También traía regalitos para la señora. El cual, después de que liberamos los cuerpos, porque la avioneta, como ya era una cabina presurizada, ya no se pudieron desabrochar los cinturones. ¿Por qué? Porque la cabina presurizada, como se arrancó el motor en el vuelo, no en el piso, Entonces, se quedan los candados sellados. Por ahí en las fotos, usted va a ver alguna foto donde tuvimos que cortar los cinturones con navaja. Sí. Las personas, tal y como iban, tal y como nos las hallamos sentados en sus asientos. Llegando, está arrancado el motor, nomás se ve el frente. Realmente, el doctor Arturo Vallardo se quebró el timón, el volante de la avioneta, y el tubo central que agarra el volante de la avioneta, se le incrustó en su pecho. Entonces, el único cuerpo que olía, y olió después de que lo liberamos, fue el del doctor Arturo Vallardo. Rubén Vallardo se desangró totalmente. Realmente, yo pienso, que no es una seguridad, que algún pedazo de la hélices le abrió la pierna, y fue la pierna derecha. Vaya. Y se le veía la femoral, el tubo de la femoral, totalmente así, vacío. O sea, aparte, pues si usted va a ver por ahí, no sé si en el periódico venga, pero a ellos, después de que les hicieron lactose, les dieron 30 segundos de probable vida, porque estaban desnucados, con un estallamiento de vísceras, pues por el golpe fuerte. Sí, ya lo creo. Pero los tres estaban sentados en sus lugares, el piloto era el doctor Arturo, el copiloto era el doctor Rubén Eduardo, y atrás iba el doctor Enrique, el cual no veíamos, como platicó mi hermano, el cual no veíamos porque a la hora del golpe se vinieron las maletas, y las maletas lo cubrieron a él. Porque los tres, según tengo entendido, los tres se desnucaron, entonces después de desnucarse no tiene nada de vida. Entonces, él se cayó hacia enfrente, atrás del asiento del copiloto, y todas las maletas se le vinieron encima, el cual a nosotros nos decían que eran tres, que eran cuatro, que ya las últimas sentábamos nosotros, cuando nos dijeron que eran cuatro, nosotros andábamos buscando que alguno haya quedado con sentido de vida, haya salido la avioneta y haya empezado a arrastrarse para pedir ayuda. Entonces, pues nuestra obligación como socorristas, y el conocimiento que tenemos, si hace un peinado de toda la área, a ver si no el cuerpo, pues el instinto de sobreguardar su vida y de pedir ayuda, pues a veces los ve uno quebrado las piernas y así andan caminando. Y eso nos ha pasado muchas veces en los accidentes, es ver los quebrados de sus piernas y caminan, pues la adrenalina y el instinto de sobreguardar su vida y el querer pedir ayuda. Entonces hicimos el peinado, nunca nos hallamos nada, después hablamos con Ramiro, y el capitán Ramiro nos confirmó que nomás iban tres. Entonces, allí ya nos quedamos contentos y felices, porque los tres estaban arriba de la avioneta. A ver, quien quiera contestarme. Al ver la avioneta y al ver los cuerpos, ¿ustedes qué sintieron? Tristeza, orgullo, qué sentimiento... Mire. ¿Qué sentimiento afloró en ustedes? La verdad es que llora uno de tristeza y de impotencia, porque se llega en el momento de que llega, ya no puede hacer nada por ellos. Y son personas que estimábamos mucho. Pues se nos salieron las lágrimas y la impotencia de no poder hacer nada, ni siquiera poderlos mover, hasta esperar las autoridades para que nos dieran el permiso de moverlos y empezarlos a sacar. A todos se nos ramaron las lágrimas. A ti también, Moisés, y a ti también, Chavo Huerto. A todos. A todos. Para nosotros era un triunfo el lograr llegar y hallárnoslos. Pero era, pues, una tristeza y una derrota de corazón, porque no pudimos ya hacer nada por ellos. Porque, como lo comentaba mi hermano, mucha gente decía que estaban vivos, que había señales de vida, que esto. Así como nos los hallamos, no hubo señales de vida de nada, nunca. Pero la gente, pues toda la gente nos encargamos, en vez de decir cosas que no son ciertas, en cualquier lado que pasa. Allí, después de encontrándolos, llegaron las autoridades, los liberamos, nos hicieron que hiciéramos un claro, pusimos los cuerpos, los tres, llegaron, los revisaron, las pertenencias, recogieron todos ellos, pues, y de allí nos esperamos, hasta que no nos dieron la orden, para poderlos mover. El cuerpo del doctor Arturo, que ya está, que ya olía, lo metimos en una bolsa, para cadáver, y nos venimos a aventajarlo. Les pedimos favor, a uno de los muchachos, de los guardabosques, que si nos podían ayudar, a mover los cadáveres, el cual ellos, tienen un, una creencia, en Oaxaca, los muchachos, que, que, porque ellos dicen, que no pueden agarrar un muerto, porque lo siguen ellos. Es una creencia, de gente, de Oaxaca. Entonces, yo les dije, que no era cierto, yo les dije, no se preocupen, yo les pago su día, yo llevaba poquito dinero, y me ayudaron, con el cuerpo del doctor Ballardo, serían, ¿qué es? Unos ocho kilómetros, como unos ocho kilómetros, y, en la noche, la bajada fue, lo peor, si aquí le paso la, le paso la, el micrófono al tocayo, para que les siga narrando la bajada. A ver, Chava, o Moy, a ver, va, va, la bajada, bueno, ya después de que, ahora sí, embolsamos los cuerpos, no traíamos equipo, dijimos que el equipo, se quedó bajo, hicimos camillas, improvisadas, ¿de dónde las agarramos? De los pinos, que estaban ahí, tuvimos que cortar algunos pinos, para hacer, los largueros, parte de las corbatas, del doctor Vallardo, nos sirvieron para hacer, un arnés, para poder, pesarlos a bajar, y recuerdo que el doctor Vallardo, traía un botiquín, cargaba un botiquín, pues de ahí agarramos vendas, para poder hacer, tres camillas, lo que decía, mi tocayo, aquellos decían que, que los espíritus de ellos, estaban vagando ahí, son creencias, de la gente de Oaxaca, sí, porque nada más, si recuerdas, nomás uno, el señor, que el primero que fue, ese hablaba, español y dialecto, y los otros, hablaban dialecto, entonces, no entendíamos, que se platicaban, pero, estaban retirados, de con nosotros, ahí, viendo, nada más, la bajada, lo que dijo, Chava Reyes, este, primero bajamos, al doctor Arturo Vallardo, a un claro, que se llaman, los Tejocotes, Tejocotes, y ahí son árboles, son, hay árboles ahí, de Tejocote, pero es, había una esplanada, y ahí es donde podía, que llegar el helicóptero, entonces, se fue yendo, pues ellos, se fueron yendo, y se fueron bajando, el primer cuerpo, y nos quedamos, este, los cinco, los cinco, socorristas, que fuimos, al rescate, pero empezamos, con una odisea, ¿cuál fue, la odisea principal? bueno, que todos, llegamos lesionados, explícale, que el helicóptero, de Félix, se llamaba Félix, Félix, que el, el primer cuerpo, bueno, el primer, el capitán Félix, que era el que traía, el helicóptero, que fue el que, llegó, se abrenjó, a bajar en esa área, y sabe por qué, se abrenjó a bajar, porque esa área, había plantido, coca, de hoja de coca, nombre, ya ahí, nos había dicho, que ayer, se habían tumbado, dos helicópteros, entonces, al ver los helicópteros, de la PGR, pues, si había delincuentes, pues, era también tumbarlos, ese era el otro riesgo, que traíamos nosotros, igual, los fuimos a lo desconocido, y si me acuerdo, que al CIV, llegó y se bajó, el doctor Arturo Bayardo, fue el que se llevaban, otro riesgo, aparte, de ser, de la, si, esa era parte, pues, que le digo, como es, no entran, hay gente para ese rumbo, si nos dijeron, que había plantido de coca, de hoja de coca, eso la gente, desconoció, pues, que es lo que pasamos, y se bajó, el primer cuerpo, que fue el doctor Arturo Bayardo, fue el primero, que llegó a Oaxaca, posteriormente, quedaron, que nos iban a mandar, los otros helicópteros, para bajar, los otros dos cuerpos, pero no, no sé qué pasó, que, tuvimos que bajarlo, a, canchados, ya no regresó, el helicóptero, ya no regresó, el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, ya no regresó, por motivos, de la oscuridad, que ya no había visibilidad, y haga de cuenta, que el helicóptero, era grande, y este muchacho, se animó, por la motivación, que traía, de todos nosotros, pero, haga de cuenta, haga, como que, yo creo, que le faltaba, tan medio metro, a cada lado, de las helicóptero, para pegar, los árboles, o sea, era un piloto, experimentado, ahí no deja, no nos, no nos queda duda, y se animó, a bajar, el helicóptero, allí, allí se subió, el cuerpo del doctor Arturo, y lo bajaron, hasta el aeropuerto, y el cuerpo, del doctor Rubén, y el del doctor Enrique, ya lo tuvimos que bajar, a pie, eso, pasó, como alrededor, de las, cinco y media, seis de la tarde, y ya los otros, con los otros cuerpos, al claro, nosotros llegamos, ya a oscuras, como las nueve y media, diez de la noche, o sea, ya el helicóptero, ya no podía hacer eso, y era, y que hicieron ahí, con los cuerpos, ah, pues nos, llegamos allí, y resulta que, los señores, de la autoridad, nos dijeron, que cortáramos ramas, y que los tapáramos, porque, allá los, había que dejarlos, a ver que sobraba, para el siguiente día, eso les dijeron, sí, y yo, yo me opuse, le dije, no, venimos por ellos, como te los vamos a dejar, es que hay animales grandes, le digo, pues, con pena y todo, dime, que vamos a hacer, entonces, de allí, él nos dijo, que si alguien, se sentía con mucho valor, y bajaba por, por la ayuda, a la falta del cerro, pues que lo hiciéramos, a ver, Moisés, la bajada, la pedida de la ayuda, bueno, para eso, pues, ya, al no recibir el apoyo de ellos, nos dijeron, que si queríamos bajar nosotros, a conseguir gente, para que nos ayudaran, a bajar los cuerpos, de ese claro, hacia, hacia la ciudad, pues que bajáramos, para eso, pues, nos íbamos, se iba a venir, el chaval solo, de ahí, pues ya, pues el guía nos dijo, solo no pueden bajar nadie, solo no pueden bajar nadie, porque aquí es la mitad del camino, todavía son, no sé cuántas horas caminando, para llegar al, a la, a la, a la falda del cerro, pues, donde inicia, para llegar al pueblo, para eso, pues ya le dije, pues, ¿cómo te vas a ir solo? Pues yo me voy contigo, entonces, el guía nos dijo, ¿saben qué? Si quieren ir, yo voy con ustedes, yo los llevo, y ya vemos, vemos si alguien quiere, ayudar, apoyarlos, para venir por los cuerpos, para eso, pues, supuestamente, estaban, ya unos judiciales, que estaban estudiando, y nos dijeron, que iban a ir, a ayudarnos ellos, entonces, empezamos a caminar, nosotros, de regreso a la ciudad, con el guía, y el, el señor nos, nos iba guiando, en, al llegar casi a la falda del cerro, nos encontramos una camioneta, de la judicial, y ya nos dijo, ¿para dónde van? Y no, pues que vamos a buscar gente, no, no, no se preocupen, ya llevo a estas personas, estos los van a bajar, ustedes váyanse, y ya, no, no se preocupen, ellos se van a encargar de bajar, pues para eso, nosotros, pues ya llegamos a, a la falda del cerro, y estaban una, estaba una ambulancia de Oaxaca, ahí, con unos compañeros, de la clorroja, ellos estaban cenando ahí, y nosotros llegamos, y ellos los van a llevar ahorita a su hotel, para eso, pues esperamos a que terminaran ellos de, de cenar, nosotros teníamos, para eso, creo que eran 24 horas, creo que eran 24 horas, sin probar, alimento, sin tomar agua, sin, tener nada, no llevamos, nada, nada, no, no llevaban provisión, nada de provisión, simplemente, lo único, que pudimos tomar, es un río, que, arriba del cerro, se había, estaba una colonia atrás, o, como se puede decir, una, una, una aldea, pues, en el huracán, se, se perdió todo, ahí, se desbastó todo, ahí, iban animales muertos, todo, de ahí, de ese río, nosotros tomamos agua, fue lo único que tomamos, y el señor, alguien nos dijo, no, no, pueden tomar eso, porque está contaminada esa agua, pero, teníamos 24 horas sin probar alimento, ni tener, ni llevar agua potable, para eso, pues, ya le digo, llegamos ahí, nos, nos hicieron llegar al hotel, donde estaba el, creo que era el otro hermano, el doctor Bayardo, para eso ya estaba el doctor, a ver, pues, pues, cuando llegamos allá al hotel, ya, ya nos encontramos con la novedad, que ya estaban los dos hermanos del doctor Arturo, Pepe Bayardo, y Alfonso Bayardo, y, ahí, nos hicieron llegar con ellos, estaba también el señor, este, Rodolfo González, y Juan Pablo, para eso, los, los hermanos de los doctores, se fueron ya a Cruz Roja, al albiteatro, para ver si podían hacer, lograr que le hicieran las actosias pronto, porque los cuerpos ya estaban, como cocidos con el agua, porque ya tenían exposición, de una semana, en el agua, entonces, era frío, calor, frío, calor, ya, entonces, ellos se fueron a ver si, a ver qué lograban, y nosotros nos quedamos, ahí en el hotel, ya nos dieron la oportunidad de meternos a bañarnos, cambiarnos, y, yo creo que, de escasos dormimos, hora, hora y media, cuando llegaron, vámonos, porque los cuerpos se van a ir en avión, y nosotros tenemos que regresarnos, y así fue, de ahí llegamos, nos subimos otra vez a la camioneta, al salir, de Oaxaca, llegamos a echar gasolina, y ya nos encontramos con que ya estaba el periódico, hecho, donde sacaron datos, donde sacaron, o sea, ya estaba hecho, este, este periódico, ya lo estaban vendiendo, yo creo que, es la única foto que viene del cuerpo del doctor Artur, las demás no vienen, este es otro periódico, entonces, fue la misma, la misma judicial, quien, quien dio datos, seguramente, porque nosotros no, ustedes no llevaban cámara, no llevaban, eh, sí, sí, llevábamos cámara, pero el primer día, eh, mandaron también un, una cuadrilla de rescate, de alta montaña, de, muchachos de Oaxaca, y la, eh, y de, no, perdón, de Toluca, era un rescate alpino de Toluca, y la cámara se quedó en el helicóptero, porque ellos pidieron un helicóptero, para sobrevolar la, la área, antes de, de entrarle, y nosotros llegamos y le entramos a la, a la, a la sierra, pues no, no, no pidimos helicóptero, y la cámara, las fotos, de ese día que se hallaron y todo, pues se quedó la cámara en el helicóptero, y los únicos que lo usaron, fueron ellos, pues ahí se quedó en el helicóptero, ya no la hallamos, ya cuando fuimos nosotros, ya no estaba la cámara, quien la recogió, no sabemos decirle, pero se extravió, se extravió toda la, la evidencia de ese día, de cómo estaba la avioneta, cómo estaban los cuerpos, cómo estaba todo, ese día se nos extravió la cámara, se extravió la cámara, y pues ya no hubo pruebas de nada, todas las fotos que traemos ahorita, son de la ida, la segunda ida, para sembrar las cruces. Y, Cruz Roja de, de Oaxaca, del estado de Jalisco, ¿quién les hizo un reconocimiento, o quién les reconoció el trabajo, el esfuerzo que hicieron, el sacrificio, que ustedes hicieron? El único reconocimiento, que nos entregaron, fue la familia, del doctor Arturo. ¿No tuvieron, de las instituciones, ningún reconocimiento? No, de ninguna, usted. Bueno, antes de llegar al reconocimiento, déjeme platicarle rápido, la odisea que vivimos, para bajar los dos cuerpos, en eso mi compadre, traía un esguince, de tobillo, de tercer grado, no podía caminar, por eso se fue su hermano con él, para servirle de bastón, mi compadre, traía los hombros, este venía sangrando, porque, cuando bajamos los cuerpos, el palo del pino, pues, no le quitó, lo rozaba, entonces, pues así, veníamos así bajando, la odisea, porque éramos cinco, para bajar, este, dos cuerpos, que nos quedamos ahí, en los tejocotes, susurridó, me tocó quedarme, en los tejocotes, pero, lo que hacíamos, este, cuatro, caminamos un cuerpo, un cuerpo, a cierta distancia, y ahí se quedaba uno, por los animales carroñeros, y se regresaban, para ahí los bajando, cuando llegamos, al punto de los tejocotes, me acuerdo, que de ahí fue la partida, la odisea, de mi compadre, y de Moí, fue arriesgada, porque, pues, era de noche, zona que no conocíamos, y zona, ahora sí, de sembradores, el bajarse, él con el esguince, pues, yo sabía que, le iba a batallar, él iba sangrando, de los dos, hombros, mi compañero, Juan Vargas, él, este, se le sonó una rodilla, la rodilla, estaba dematizada, llegó un momento, que fue tanto, a la desesperación, que ya no podía caminar, que queríamos mocharse la pierna, porque dice, ya no, su servidor, me tocó, caerme, me resbalé con la hoja carasca, porque estaba llovido, y llegué, y me enterré, parte de un pino, cerca del ano, por ahí, me acuerdo que, si, ahora está, les digo lo del burro, este, pues, empecé a sangrar, entonces, me acuerdo que, el que se quedó con nosotros, uno de la judicial, creo que le decían, el tiburón, el espartaco, ese muchacho, lo dejaron, le dijeron, sabes qué, a las ocho de la mañana, queremos los cuerpos, en el enflitacto, no sé cómo le hagas, para que tú los bajan, él avalaba, él traía radio, y pues, él se comunicaba, no, pues ahorita deja que llegue gente, llega que llegue gente, pues sí, nosotros veíamos, muy retirados luces de Oaxaca, pero pues, nosotros permanecimos un rato, arriba de los tejocotes, subimos los cuerpos, arriba, ahí los mantenimos, toda la, toda parte de la noche, madrugada, yo sangrando, pues no podía, ni caminar bien, este, mi compa con su rodilla, este, Miguel, también con los hombros, todos sangrados, pues todos andamos ya, y para eso, cuando empieza, con eso, que eran de las cuatro, cuatro y media, por ahí, o tres, tres y media, por ahí, cuatro de la mañana, este, oímos ruidos, y nosotros estábamos, salida trepados, de los tejocotes, y vimos lámparas, luces, y dije, ay, híjole, y ya, pues a lo lejos sí vimos, pero vimos, este, dije, no, pues ya, ya viene la ayuda, ya nos lo mandó mi compadre, ya llegó a Oaxaca, ya nos mandó el apoyo, sí, cierra el apoyo, venían, este, de la escuela de, de la policía, de la academia de policía, venían, venían, este, ayudarnos, de hecho, nos, nos llevaron alimento, agua, agua, nos llevaron, pan, y pues sí, nos dieron, el miedo que tuvimos ahí, cuando vimos las luces, es porque me dice, el, el espartaco dice, pues yo traigo seis balas, voy, al primero que se mueva, se mueva, le voy a tirar, dije, ¿eso les dijeron? No, a mí, ellos ya estaban ahí, ¿te dijeron? Dijo, le voy a tirar al primero que se mueva, se muera de allá, se ve, se ve, lo que se mueva, lo voy a tirar, le digo, pero acuérdense que aquí es zona de, y si ellos traen armas largas, aquí nos van a dar todo, con seis, ¿cuánto le va a dar? No, pues, dije, espérate que lleguen, hasta que no vimos, pero por sí venían, no le aseguro, pero si eran como más de 30 elementos de la academia, los que subieron arriba por nosotros, mis compañeros de la Cruz Roja de Oaxaca, este, mandaron un, un burro, para que yo me trepara, para que me bajaran en el burro, pero le dije, pues, ¿cómo me siento? Me pusieron de lado, y me bajaron, pues no, no podían respirar, lo sufocaba, no podía, me, y por el espacio, me bajaron en, en lugar así, en una, entre ellos, se hicieron una, una, una silla, de manos, para poder ir bajando, se iba andurrando, igual que mi compa, Juan, y este, este, Gómez, Luis, Miguel, este, pues llegamos, llegamos casi, casi a las cinco, cinco y media de la mañana, a lo que era, a los límites, para eso sí, ya estaba todo, el cuerpo, el cuerpo, Edil de la Cruz Roja, porque, estaba Televisa, estaba TV Azteca, estaba NBC, de Estados Unidos, y me acuerdo que llegaron, de hecho, me acuerdo que, el tiburón, es el que sí me acuerdo, el espartaco, dijo, hasta aquí, soy judicial, aquí está la placa jefa, aquí está la pistola, quiero, quiero saberla, por la, por lo que sufrió, allá arriba con nosotros, ya cuando llegamos, pues ya nos fuimos al hotel, la familia Bayardo, muy amable, este, cuando llegamos, todos lesionados, luego, nos mandaron al mejor hospital de Oaxaca, para que nos dieran la atención, a mí ya por el tiempo, que ya había llevado, por la herida, ya no me pudieron suturar, más que ponerle un parche, para llevar, y movilizar a Juan, ya mi compadre, ya también ya, un vendaje, vámonos, lo que queríamos es, entregar el cuerpo, a la familia, y ya cuando nos dijo él, ya te hacen los cuerpos, vámonos, ah, y nos ayudaron a bajar los cuerpos, porque fue una vez, y se iba a bajar, sí, vaya pues, pues es un acto, humano, pero también heroico, porque, se requirió de mucha valentía, de, para hacer todo, esa, esa desea, que ustedes, señores chavas, nos, sí, nos, nos platican, si ustedes nos permiten, ustedes traen aquí un material, vamos, si nos permiten, tomarles una foto, para sacarlo, en la revista, sí, está bien, y, pues nos fuimos a una hora, de, de comentario, yo creo que, ustedes tienen para, hacer dos horas, sí, pero, seguramente, nosotros vamos a dividir, el programa, en, en dos partes, porque, es, nuestro programa, es más o menos, dura media hora, y más o menos, está bien, pegando, muy hora, pues, habrá más oportunidad, enseguida, de andar platicando, ahorita, se nos agota el tiempo, y, yo quiero agradecerles, a ustedes, yo sé que faltaron, dos, dos muchachos, dos, dos compañeros, dos compañeros, pero, ustedes tres, a Salvador Huerta, a Salvador Reyes, y a Moisés Reyes, aquí, presentes, les agradecemos, su tiempo, por haber, acudido con nosotros, para dar a conocer, a la población, después de la odisea, esa palabra, que ustedes mismos, mencionaron, de lo que, de la vivencia, en, en 1997, para el rescate, de los cuerpos, de los señores, de los señores, de los señores, y un, un amigo de, de ellos, el doctor Enrique, creo que era compañero, catedrático, del doctor Rubén, en la Universidad de Guadalajara. Pues bien, yo, vaya, mi humilde, felicitación, para, para ustedes, mi reconocimiento, que no es mucho, pero, esperemos que la población, también, o el gobierno municipal, o alguna institución, les haga, un reconocimiento, como, ustedes se merecen, ¿verdad? un reconocimiento, porque, es más fácil, decirlo, que, que hacer, todo lo que, ustedes hicieron, que arriesgaron, su vida, por hacer esa, esa, usando otra vez, su palabra, esa, 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 hazaña, y, seguramente, nos vamos a estar viendo, después, para, abundar sobre este tema, pues, si buscaremos, con, con las autoridades, algún tipo de reconocimiento, para ustedes, que más, aunque sea, es mejor tarde, que nunca, ¿verdad? Pues, agradecerles, muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros, por su tiempo, quiero agradecer, también, a, a, a Arte y Cultura, a Comunicación Social, y aquí, a mis compañeros, Chuy Flores, Adrián Ortega, y, Emanuel Jiménez, que, tuvo que trasladar, parte de su equipo, de, Esencial Studios, aquí, al Museo, de la Ciudad. Voy a consultarnos, no sé, si esto se vaya, en un solo programa, o, vayamos, nos vamos a ir, en dos partes, pues, parte del patrimonio cultural, les agradecemos, y nos vemos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, estamos a la orden. gracias, gracias, Chava, gracias, Moisés. Este proyecto, es realizado, por Patrimonio Cultural, en coordinación, con Arte y Cultura, además, de Comunicación Social.